¡Garza! ¡Capitán del Bando Técnico Atlantis! ¡Héctor Garza se lanzó sobre el Capitán del Bando de los Técnicos Atlantis! ¡Eso es una gandayez genuina! ¡No, doctor, fue bellísima escapada! ¡No fue una actitud de gandaya! ¡Así es, doctor, efectivamente! ¡Gracias, Miguel, con esto es suficiente! ¡No te molestes, no te fatigues, Miguel! ¡No te vayas a sobreentrenar ya! ¿Sabes qué? ¡Ya le tengo miedo! ¡Habla! ¡Ven a la más, ven a la más! ¡Y este es el de la fruta del Hidalgo, que también lo echó a perder el Magadán! ¡Ven a la más, ahora aparece este que es el torbellino de la rudeza! ¡Héctor Garza! ¡Si no es Villalón y Oquito González corriendo hoy como si estuvieran en vías de acompañar al extraordinario equipo de cronistas deportivos de Televisa hacia Atenas 2004! Efectivamente, la mejor acción por Televisa Deportes, todo un equipo de profesionales, vuelta al mundo, la quebradora de parte del occidente, a Héctor Atlantis con las musas, Atlantis se lanzó a todo lo que daba. ¡Ven a Atlantis, Héctor Garza pidiendo clemencia! ¡La gente le dice que vaya por la cabeza de este rudísimo de cinco estrellas! ¡Garza entre las tribunas! ¡Ahí escondido con esa señora que tiene más terror que él, doctor! ¡Ahí le dice ceñito, ceñito! ¡Aporíjeme porque ya viene la panel por mí! ¡Ese! ¡Ese! ¡Ese torbellino de la rudeza ya me tiene hasta el gorro! ¡Siempre que le van a pegar! ¡Sin que llorar! ¡Dice que es un santo! ¡Que es un ángel! ¡Todo se vale en la guerra, doctor! ¡¿Cómo la ves, Miguelito? ¡No! ¡Tiene razón, doctor! ¡Mi corazón! ¡Pero Doña Vicky! ¡Este Miguelito! ¡Vean nada más a santo! ¡El más carado de plata! ¡Aquí viene el hijo del santo! ¡Ven estos giros impresionantes! ¡Logró sacar al último guerrero! ¡El santo buscando! ¡El negro 440 casas con la horqueta también! ¡Qué impresión, señoras y señores! ¡Viene Héctor Garza! ¡Logra dar sobre la humanidad de Atlantis! ¡Que se resiste al castigo contra las cuerdas! ¡Héctor Garza trataba a toda costa de rendirlo! ¡Pero viene esta cúntida! ¡Qué movimiento tan elegante, Miguel! ¡La famosa Atlántida! ¡La quebradora en todo lo alto! ¡La llave de los grandes triunfos Atlantis! ¡En el duelo de capitán a capitán! ¡Da cuenta de Héctor Garza para anotarse la caída! ¡El público feliz! ¡Vaya forma de entregárseles a los técnicos! ¡Aquí está el entradón que se ha registrado en la vista y lucia en la coloria de los doctores! ¡Es de la antigua Terostitlan para ustedes, señoras y señores! ¡Esto que es la mejor lucha libre del mundo! ¡Observen ustedes, surcando el espacio! ¡Aquí estaba el Hijo del Santo en ese tope suicida! ¡Sobre Rey Bucarero! ¡Vaya forma! ¡Y luego volaba también el negro Casas! ¡Y quedaban los capitales frente a frente! ¡Aquí estaba preparando la famosa quebradora en todo lo alto! ¡La Atlántida! ¡Y con esto da cuenta de Héctor Garza! ¡Y los técnicos se llevan la caída! ¡Otro ángulo lavaje de la repetición! ¡Observen ustedes! ¡La Atlántida viene ejecutada sobre Héctor Garza! ¡Un castigo terrible a la columna vertebral! ¡Vea usted! ¡Una vez más con la Atlántida! ¡Consigue la caída Atlantis! ¡Y el escenario está listo ya para continuar en este combate! ¡La guapa Edecán se aproxima al cuadrilátero! ¡Nos indica que viene la segunda caída! ¡Ya el señor Armando Gaitán hizo sonar el filmato! ¡Y aquí estamos en esta caída intermedia! ¡El negro Casas frente al último guerrero! ¡Doctor Alfonso Morales! ¡Amables amigos con esta postal de Super Negro 440 Casas! ¡El Consejo Mundial y Televisa Deportes! ¡Le invita a esta que es la segunda, segunda caída! ¡Vaya forma! ¡El público se le entrega a santo, santo, santo! ¡Y su padre se debe de sentir orgulloso en la otra galaxia! ¡Porque el hijo no lo ha hecho quedar mal! ¡No ha desentonado doctor! ¡Y aquí está el mano a mano! ¡Último guerrero llevando la mejor parte! ¡440! ¡Destaca con esas patadas! ¡Y logra derribar a su rival! ¡La gente aplaude! ¡Aquí en la México Catedral! ¡Qué ambiente se está viviendo! ¡Vean esto! ¡El suplex fue rapidísimo! ¡Hay toque de espaldas! ¡El referee con tanto, solamente dos de rigor! ¡El pompín solamente contó dos! ¡Ambos están cansados! ¡Ha sido apafullante esta tremenda reyerta entre rudos y técnicos! ¡Viene el 440! ¡Mostrando lo que tiene! ¡Saltando! ¡Y cambiando el rumbo ahí en el mismo vuelo! ¡El querubín quiso salir! ¡Atlantis lo fauleó doctor! ¡Eso no es cierto! ¡Ambables amigos! ¡El torbellino de la Rodeza! ¡Lo lastimó doctor! ¡Lo lastimó! ¡Miguel! ¡Sí lo lastimó doctor! ¡Híjole Miguel! ¡Qué bárbaro Miguelito! ¡Qué bárbaro! ¡De veras Magadan! ¡Cómo lo echas a perder la mascarada! ¡Le lastimó las partes nobles doctor! ¡Mientras tanto Santos en el mascarado de plata riñendo! ¡Ay con Rey Bucanero! ¡El torbellino de la Rodeza esta toma ampliada! ¡Por este espléndido equipo técnico! ¡Aquí acribilla en Atlantis! ¡Rey Bucanero! ¡Y último guerrero indiscutiblemente de lo mejor! ¡Y este torbellino Héctor Garza! ¡Ante el torbellino de Pompín! ¡Pompín! ¡Pompín! ¡Es un torbellino de la indiferencia el Pompín! ¡Porque hace como que la Virgen le habla! ¡Así es doctor! ¡Aquí viene el querubín Héctor Garza! ¡Sacando de balance a su rival! ¡Este Atlantis! ¡Ambos son los capitanes de sus respectivos equipos! ¡El hijo del santo en graves aprietos! ¡Ahora sí! ¡No las está viendo todas consigo! ¡Ahí el encuentro con el 440! ¡Los empiezan a empaquetar! ¡Los tienen prácticamente rendidos! ¡Vean este doble nudo! ¡Este nudo! ¡Lo aprendieron en los Boy Scouts! ¡Es el famoso nudo ciego doctor Alfonso Morales! ¡Una victoria deslucida! ¡Abucheada! ¡Abucheada! ¡No, no, no digas eso! ¡Abucheada! ¡Ni de broma doctor! ¡Abucheada! ¡Fue deliviante la victoria! ¡Aaah! ¡Y sabes qué! ¡Estor Garza condujo a la victoria! ¡Pero toda la gente les está bucheando! ¡Es más! ¡No doctor! ¡Están gritando! ¡Están gritando! ¡Ah, no es cierto Miguel! ¡Bueno pues, cierto sector reconoce la labor de estos rufiares doctor! ¡Ahí jale Panteón! ¡Ahí jale Panteón! ¡Ahí jale Panteón! ¡No andes diciendo eso doctor! ¡No tome de broma! ¡Alto hijado! ¡Alto hijado padrino! ¡Califíqueme! ¡Aquí está la repetición, el doble nudo ciego sobre Santo y 440! ¡El bucanero y su compañero Último Guerrero hacían de las suyas Miguel! ¡Sí, efectivamente! ¡Bueno pues aquí aparecían el rey bucanero y el Último Guerrero! ¡Observen ustedes! ¡Tenían Alegro Casas y Alijo del Santo! ¡Una combinación ahí múltiple! ¡Castigando brazos y piernas! ¡Y ahí quedaba el rey bucanero! ¡Observen ustedes! ¡Primero el Último Guerrero cruzaba las piernas de los rivales! ¡Aparecía el rey bucanero ahí! ¡Remando en su chalupa este rey bucanero! ¡Señoras y señores! ¡Estamos llevándoles a través de Televisa la mejor lucha libre del mundo! ¡Pues de reojo doctor! ¡Porque yo no me fijé en la máscara! ¡Esa es la mentira más grande del mundo doctor! ¡Mira nada más! ¡Es una máscara plateada! ¡Vaya machista ya nos robaron los tanques! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Yo no puedo ver bien esa máscara doctor! ¡Como que hay un momento en que se pierde! ¡Magadán! ¡Magadán! ¡Que te crea! ¡A ver quién Magadán! ¡Arrancamos señores y señores! ¡Esta que es! ¡La tercera, tercera caída! ¡Regreso del Santo! ¡Y la gente se le entrega de forma multitudinaria! ¡Sí, así es! ¡Efectivamente el público entregado al plateado viene Rey Bucanero! ¡Clásico castigo de estos hombres! ¡De los guerreros del infierno para caer sobre el hijo del Santo! ¡Eso es un abuso! ¡Eso es un abuso Magadán! ¡No hay acuerdo doctor! ¡Esto no puede ser! ¡No es posible tanta rudeza! ¡Como cuán rudeza! ¡Hay un dios doctor! ¿Quién dijo? ¡Hay un dios! ¿Quién le dijo a los técnicos que no podían subir doctor? ¿Por qué no entran a ayudar a sus compañeros? ¡La crueldad es de ellos mismos fíjate! ¡Y hay un dios! ¡Sí hay un dios! Mira, al Miguelito ya no sé si me uno al tranvía o me bajo de la combi Aquí estamos en esta tercera caída El torbellino de la rudeza Héctor Garza Castigando a Atlantis Lo ha traído de Pilar Aposto Y una derecha impresionante Sobre Atlantis que queda con cloroformo puro Así es doctor Alfonso Morales Héctor Garza voltea cínico a la cámara Ya viste el santo, santo Pues es un sector bastante afónico Pero que no alcanzamos a escuchar Aquí viene Héctor Garza Castigando a su acérrimo rival Atlantis Y la verdad es que se ha calentado Cuidado, lo dejaron solo Pero quien con el baile toma a su pareja Atlantis empieza a golpear Desmesuradamente Salvajemente a su rival Héctor Garza Pidiendo auxilio allá junto a donde está Doña Trini Cuidado Y se fue directamente a que la Gaby lo atendiera Perdido no está Perdido no está Perdido no está ¡El asunto! ¡Vaya maravilla! ¡Vaya forma señores y señores! Impresionante la maniobra Como proyectado son con el mascarado de plata Unas tijeras, unas pinzas monumentales Así es efectivamente aquí muy cerca en este palco de transmisiones La golpiza del hijo del santo Para Rey Buquerero Y dentro del cuadrilátero aparecen los capitanes Atlantis Frente a Héctor Garza En esta que es la tercera caída El grito para Atlantis Atlantis Pero es muy peligroso este Héctor Garza Ahí está El famoso querubín Este Héctor Garza Y bueno pues con todo Oye se echó a perder Héctor Garza Desde que se cambió al bando rudo Sí así es Ah era un querubín ¿De qué hablas Willis? Era un querubín Ahora es un torbellino Un demonio Un demonio Efectivamente Miguel Pero ya no te hago confiancita Ya no te hago confiancita Aquí viene Atlantis En tabla alta Tercera cuerda ¡Se lanza! Quería el último guerrero detenerlo No pudo 4'40 Castigando el cuello Del último guerrero Ahí está el bucanero Lo ponen a modo Viene Santo Santo en todo lo alto Ahí tiene su rival Lo tiene Lo tiene Tres latinos También El negro 4'40 Y este arroz Y cuanchinito Ya se coció Ganan los técnicos Vacó Alfonso Morales ¡Enol! ¡Vaya forma de jugarse la vida de Santo en el mascarado de plata! El buró rudo Reconoce que Santo ¡Señores y señores! ¡Ese lance no se lo conocíamos! ¡Qué bruto! ¡Qué va! ¡Qué forma! Bueno pues ahí está la creatividad La calidad de este Hijo del Santo una vez más Demostrando la clase Y el público Observen ustedes Las damas ahí con el grito de Hijo del Santo Santo El triunfo inobjetable para esta tercia técnica ¡Qué forma de entregarse de la gente! ¡Santo, santo, santo! ¿Qué está diciendo? Está diciendo que este es su manaje Que es un señor padre Este día En Tulancingo y Hidalgo Van a delegar Una estatua De este hombre Que forma parte ya De la generación Que vencieron al olvido Santo en el mascarado de plata Un hombre que se inmortalizó Con sus películas Que lo conocieron en todo el planeta Que fue innovador Y aquí las tres de rigor Que declaraban la victoria Del bando de los científicos Aquí está otro ángulo de la repetición La manera como se lo llevaban Al Rey Bucanero Con esa especie De la casita Y este movimiento fue impresionante Por parte del Hijo del Santo Dándole la vuelta desde todo lo alto Con un giro impresionante Esta es la México Catedral ¡Qué entradón! Señoras y señores Somos terrícolas Y tenemos un mensaje ultra secreto Si es emoción Si es Espectacularidad en tono plata Está en Televisa Deportes